¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para partir el video, lo primero que haremos es ver el contenido de la caja y segundo, vamos a armar el monitor Cuando vi este monitor por primera vez, me di cuenta que no se trataba de un monitor convencional 31,5 pulgadas de pantalla Dan cuenta de inmediato de la inmersibilidad que este monitor nos puede llegar a entregar Al interior de la caja, ¿qué va a ser lo primero que nos encontraremos? Manuales de usuario, un cable HDMI 2.0, un cable DisplayPort 1.2, un cable USB que conectaremos a nuestro PC Dos cables de alimentación con diferentes conexiones, la base y soporte de apoyo y el panel del monitor La instalación es muy sencilla Primero, armamos la base y soporte del monitor para finalmente apernar esta base a la pantalla con 4 tornillos incluidos en la caja Vamos ahora con las especificaciones técnicas MSI nos trae un monitor curvo de 1500R o también dicho, 1500mm de radio que nos permitirá tener una mayor comodidad e inmersión en nuestra experiencia de uso con un tamaño sin bordes de 31,5 pulgadas con resolución 4K Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles y una frecuencia de actualización de 60 Hz con un ángulo de visión de 178 grados nos demuestra que MSI está haciendo bien la pega En el panel trasero nos encontraremos con varios inputs Una entrada DisplayPort 1.2 con resolución 4K hasta 60 Hz Dos entradas HDMI 2.0 con resolución 4K hasta 60 Hz Un USB tipo C para conexión de nuestro notebook también con resolución de hasta 4K a 60 Hz Una salida de auriculares y dos puertos USB que se conectarán al PC mediante un cable USB tipo B que viene provisto por el monitor El Optix MAG321 posee características técnicas que lo van a posicionar muy por encima de otros monitores como por ejemplo el panel VA o también conocido como Vertical Alignment Esto nos va a entregar contrastes mucho más altos de 2500 a 1 ¿Y cómo se va a traducir esto? En negros mucho más profundos que vamos a poder disfrutar en series, películas o juegos Una distancia de 0,18 milímetros entre píxeles Un brillo de 300 nits y un tiempo de respuesta de 4 milisegundos El diseño particular que este monitor nos ofrece con un panel trasero que cuenta con efectos de iluminación RGB un botón que nos va a permitir hacer algunos cambios con la configuración del monitor y altura y grado de inclinación ajustables van a hacer que nos enamoremos poco a poco de la experiencia de uso que este monitor nos da Por otra parte, MSI también nos ofrece un software en el Gaming OSD que nos va a permitir hacer cambios un poco más profundos con la configuración del monitor como por ejemplo cambiar los efectos de iluminación RGB activar o desactivar el HDR o simplemente modificar la distribución de las ventanas dentro de nuestro monitor Ahora, pasemos a los únicos aspectos negativos que yo le doy a este monitor Primero, la tasa de refresco solamente es de 60 Hz y segundo, la ausencia de activación de G-Sync o FreeSync por lo tanto, para poder eliminar el T-Bring en juegos vamos a tener que activar la sincronización vertical Chicos, con todo lo que acabamos de revisar tengo que dar un veredicto final acerca de este monitor según la experiencia de uso que tuve con él y creo, a modo personal que si bien este monitor no es perfecto sino se entrega grandes prestaciones que lo van a convertir en un fiel compañero al momento de jugar, ver series o películas su gran tamaño, alta resolución y un considerable buen tiempo de respuesta lo van a convertir en un producto de excelente calidad y altamente recomendado al ser curvo y está científicamente comprobado coincide con el ángulo de visión de nuestros propios ojos y esto es porque el ojo humano produce un campo visual con forma de arco también conocido como visión periférica entonces, la curvatura de nuestro monitor hará match con la curvatura de nuestro campo visual y eso se va a traducir en una experiencia visual mucho más cómoda y extremadamente inmersiva ahora, el único punto flojo que este monitor tiene que nombré anteriormente es que solamente posee una tasa de refresco de 60 Hz lo cual no es nada nuevo en monitores 4K ya que casi todos los monitores con este tipo de resolución poseen una tasa de refresco de 60 Hz y los que no, que están siendo recién comercializados son carísimos y hablando de precios chicos, este monitor cuesta actualmente en el mercado chileno 420.000 pesos o 380 dólares en Amazon lo cual no es poco por lo tanto, este monitor no es para cualquier tipo de bolsillo pero independiente del valor que este monitor cueste tienes que tener muy en claro que tienes que tener un computador muy potente para poder aprovechar en su esplendor el 4K ahora, si estás buscando un monitor con una alta tasa de refresco MSI nos presenta el Optics MAG321CQR un monitor 4HD con una tasa de refresco de 144 Hz con FreeSync y con un milisegundo de respuesta y finalmente chicos, desde el último video que subí de la mesa Cougar Mars éramos casi 3.000 personas y hoy, por hoy somos ya 13.000 personas chicos, de verdad, estoy eternamente agradecido siganme mandando todas las dudas que ustedes tengan al Instagram al Facebook, al Youtube yo las voy a responder todas y cada una de ellas mientras que el teléfono me lo permita suscríbanse al canal activen las campanitas porque los próximos videos que se vienen están tremendos partiendo por uno que todos ustedes han pedido la guía completa de armado que haremos junto con la gente de Solo Todo al más puro estilo tecno-sensual y a prueba así que chicos nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!